Pues mi primera historia es que estaba de viaje con mi madre y fuimos a Tailandia y estábamos en uno de los pueblos y pues nos quedamos solos mi madre y yo y pues queríamos volver al hotel porque para estar ahí solos no vamos a estar y pues nos subimos a un tuk tuk que es como una bici que lleva como una cubierta para que nos podemos sentar detrás y pues como iba por callejones pues mi madre y yo íbamos cagaos ahí en plan de la mano cogidos de la de una a la de dos a la de tres saltamos y pues al final nos saltamos porque no pasó nada pero íbamos cagaos todo el camino la segunda historia es que una vez cuando era pequeño no me gustaba mucho comer mandarinas y pues acabé cabreando a mi padre pues me metió la mano entera para que me tragara la la mandarina y pues la tercera historia es que me encontré a un famoso y pues eso que le pedí una foto y ahí se acabó la cosa mirá más mal Gracias por ver el video.